Ay, mi amor, no te vi que llegaste. Hola, Vero. Qué bueno que están todos aquí. Pues esta sorpresa la hice especialmente para ti, mi amor. Marianela, qué cínica que eres. Vaya sorpresa que me llevé. Te estoy viendo que estás haciendo tus cochinadas dentro de nuestra habitación. ¿Sabes qué? Más bien dile al imbécil ese que tienes adentro que salga y que dé la cara. No, amor, ¿de qué estás hablando? Qué sinvergüenza que eres. ¿Qué? ¿Tú eres el canalla que se acuesta con esta? ¿Tú, mi mejor amigo? ¿Eres el amante de mi esposa? No puede ser. Pero, ¿de qué están hablando? Cállate. No vengas con explicaciones absurdas. Ya para todos fue suficiente verte así. Y ustedes, ¿qué siguen haciendo aquí? ¡Váyanse todos! ¡Largo! Que esta fiesta se convirtió en un infierno. Vaya sorpresita que nos llevamos. Darío, ¿qué se supone que haces aquí? No puedo creer cómo me estás engañando de esta manera con esta. Que es una mosquita muerta y parece que no rompiera ni un plato. Tú siendo mi mejor amigo. Claro que somos mejores amigos. ¿De qué estás hablando? ¡Claro que no! Ya no eres mi amigo. Ahora te convertiste en mi enemigo. Escúchalo bien. Pero, amor, ¿de qué hablas? Yo no estoy entendiendo nada. ¿Ah? ¿No entiendes nada? Pues ahora ustedes dos van a saber de qué estoy hablando. Es hora de que sepan la verdad. Verónica, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Ay, Darío. Eres tan poco hombre. Pero esto no se va a quedar así. Déjenme decirles que yo les tengo una sorpresa mayor. Verónica, por favor, ¿qué hacen? ¿No es obvio? Ay, Darío. Tú siempre has sido tan ingenuo, tan confiado. Un bueno para nada. Siempre he tenido que mostrarte las cosas. Porque observando, nunca las has entendido. Ramiro y yo hemos estado saliendo hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Pero qué dices? No, no, no. Esto no puede ser cierto. ¿Desde cuándo nos están viendo la cara los dos? Veo que te cayó como un balde de agua helada mi sorpresa, ¿verdad? Pues ustedes no son los únicos que engañan. Este bebé... es de Ramiro. Y creo que queda de más decirte que no es tu hijo. No puedo creer. ¿Y tú? ¿Qué decías? Que me cuide porque no quieres ser papá. ¿Y ahora me sales con esto? ¡Eres un miserable, Ramiro! Pues sí. Y bien por mí. Y ya deja de llorar que tú eras la que me estabas engañando con este miserable. Pero bueno, ya que estamos diciéndonos las verdades, pues te voy a decir la verdad. Yo solamente estaba contigo por interés. Porque me dabas pena. Y porque me dabas todo el dinero para hacer lo que yo quiero. Y lo podía compartir con ella. De verdad que no lo puedo creer. Sí. He sido muy confiado. ¡Confía en ti! Creí que eras una buena mujer. Una buena persona. Pero gracias a Dios se sabe la verdad. Estaba muy ansioso de tener ese bebé. Y tú, Ramiro. Se supone que eras mi mejor amigo. Que querías una buena vida para Marianela. Para mí y para mi esposa. Pero créeme que has perdido una gran mujer. ¿Sabes qué estábamos haciendo adentro en la habitación? Estábamos preparándote un regalo. Un regalo de aniversario. Marianela con tantas ansias estaba preparando algo para ti. Algo con tanto amor. Y yo, yo fui cómplice de esto. Esto está interminable. No. No puedo poner los chocolates sin los boletos. Y Darío no llega. Voy a llamarlo. ¿Aló? ¿Aló? Darío. ¿Ya vienes? Es que mi esposa ya está por llegar. Quiero que te hagan los boletos. Ay, Marianela. Sí, sí. Ya estoy en camino. Ay, no puede ser. Acaba de llegar mi esposo. Yo no quiero que vea esto. Es una sorpresa. Mira, ¿sabes qué? Métete por la ventana. Para que no te vean. Porque también está tu esposa aquí. Estoy en mi habitación. Ay, ¿mi esposa también está allí? No le dije que iba a ir. Será una sorpresa muy grande para ella verme allí. Hasta le dije que iba a trabajar hasta tarde. Bueno, bueno. No pasa nada. Ya voy en camino. No te preocupes. ¿Sí, amiga? Ay, mi amor. No creas nada. Todo es un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Y qué? ¿Tu embarazo también es un malentendido? Yo solo salí a dejarle esto que se le olvidó. Bueno. Creo que este regalo está de más. ¿Unos boletos de avión? Sí. Era nuestro regalo de aniversario. El viaje por Europa que tanto querías. Y con el que tanto soñaste. Pero echaste todo a perder. Yo te estimo mucho, Ramiro. Bueno, te estimaba. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo como eso? ¿Acostarte con mi esposa? Marianela esmerándose tanto para hacer ese regalo con tanto amor. ¡Para que le pagues de esta manera! Mira, y solo para informarte. Porque no mereces explicaciones. Yo jamás tuve relaciones con Darío. Como lo piensas. Porque yo sí respeto a relaciones ajenas. Y ya está. Excelente. Me encanta. Ahora sí. Ay, se le olvidó esto. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Esta sí es una gran sorpresa, ¿verdad? De que ahora sepan cómo sucedieron las cosas. Así que tú, Verónica. No te preocupes por tu ropa. Porque la pondré en una funda. Y la dejaré donde pertenece. ¡En la basura! Así que ahí tendrás que recoger tus cosas. ¿Saben qué? Todo esto me ayuda a darme cuenta de la verdad. Pero quiero que se vayan de mi casa. Y tú te vas a ir. Pero sin nada. Porque todo lo que tienes aquí, te lo he comprado yo. Y sí, fue mi error. Porque siempre estuve complaciéndote con tus exigencias. Porque creía que me amabas. Como yo a ti. No, mi amor. Perdóname. Yo te amo. Te amo a ti. Tú no sabes lo que es el amor. No tienes ni idea. Eres una basura. Y tú también. Son un par de lacras. Y quiero que se vayan de mi casa. ¡Ahora mismo! Mi amor, por favor, de verdad. Yo te amo. Ella no significa nada. Yo te amo a ti de verdad, por favor. Con toda mi vida. ¿Acaso no he escuchado? ¡Fuera de aquí! Tranquila, Marianela. Tienes que saber que la verdad, tarde o temprano, sale a flote. En este mundo no se puede ocultar nada. Más bien, tenemos que agradecer que nos dimos cuenta a tiempo. Tú eres una mujer muy fuerte. Es verdad. Lastimosamente me tuve que enterar que mi esposo no era lo que yo creía. Él estaba conmigo por el dinero y el que realmente amaba era tu esposa. No, no, Marianela. Si él realmente la amara, las cosas hubieran surgido de una manera diferente. Pero ya ellos con su futuro. Yo igual me libré porque pensé que ese bebé era mío. Pero nosotros somos fuertes. Yo sé que en algún momento llegarán las personas indicadas. Así es, Darío. Ahora solo queda empezar una nueva vida. Con el tiempo todo se descubre. Las mentiras más ocultas. Las razones más evidentes y las personas más falsas. Recuerda que el tiempo pone a cada quien en su lugar.